Muy buenas tardes, días, noches, no pues noches no, porque es de día, la da risa a mi esposo, pues nosotros ya nos vamos list chicas porque ahora si se llegó el día de hacer las últimas compras para la, para los 15 de Lupita, para los 16, 16, 16, 16 de Lupita, para que más me entienda, para que mejor me entienda, para los 16, 16 de Lupita, Va a ser, 16, 15 porque pues todo estaba ya como los 15, pero va a ser ya 16 y aquí ya tenemos lista la, la alberca, para Echanos un Chapuzón, ahora que vengamos. Voy a hacer unas tostadas de camarón, algo fresquecito , una tostadas de ceviche de camarón. el agua está bien para meternos, ya está mi máquina ahorita nos vamos a meter ahorita no que vengamos de traer todo, vamos a ir a la SAMS lo bueno es que no nos queda no nos queda lejos la SAMS entonces este vamos a ir aquí a la SAMS, mi esposo andaba cortando la yarda, ayer cortó una parte porque pues ya yo no pude no este no alcancé a echarla a andar y aquí andaba ahorita mira ahorita teníamos visitas pero pues primero es atender la visita y miren, ayer anduvo mi esposo cortando aquí la yarda se ve bien bonito cuando está la yarda cortada miren, ahí están los arbolitos que mi papá que mi papá este sembró, miren es bonito un recuerdo porque cuando este un día ya con los años nos vamos a acordar que esos arbolitos mi papá nos los plantó ahí son los arbolitos frutales que que sembró que él sembró y allá la guardita de mi esposo va al 100 miren qué bonito se ve cuando está la yarda cortada ahí está el balón de la lunita y ella bien feliz ahí es que se que anda haciendo mi esposo allá y entonces este al rato tú van a llegar los también los niños para ensayar el último el último este ensayo ya ya la vamos a hacer hoy y el miércoles y el viernes pues ya van a ensayar ya van a ensayar allá en el salón y pues ya se llegó chicas ahora sí como quien dice ya se llegó todo el asunto uno parece que no pero sí se llega rápido todo y yo pienso que ahorita nos vamos a ir en las dos camionetas en la de mi esposo y en la de la blanca para para este para poder que nos quepan todas las cosas porque pues van a ser muchas aguas muchos paquetes de aguas y y no sé qué más vamos a agarrar todo lo que vamos a agarrar entonces ahorita que llegue también voy a comprar les digo que voy a comprar unos camarones para hacer aquí vamos todas las aguas platos todo 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 no vio la de esa viste la plancha que lleva Mati y Tabu también ahí está después después vinemos por una después vinemos por una ¿cuánto les falta? 200 200 está bien ahí están aquí en la en la esta de esta miren chicas pues aquí tenemos ya la ya la este la 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 mesa bien puesta hice unos camarones unos pobrecita y miren ahora sí mi esposo se dejó caer con todos los con todos los camarones digo con con todos los elotes eso para un ejército mira nos hacen falta boca nos hace falta boca nos hace falta boca nos hace falta boca si uff to no para ahora ahora ¿Verdad? Sí, pero ella va a decir, ¿no? Sí, yo voy a decir, sí. Tell me once where you've said no. Tell me once where you've said yes. Qué bonito que está aquí. El primer día en la alberca. Sí. Entonces ya la inauguramos, ¿no? Pues este año sí. Este año sí, la primera vez. No, hombre, yo nomás porque andaba yo comprando todo, Cristina, lo que faltaba de Lupita. Pero yo así era, tú sí tenía hartas ganas de meterme. Es que estaba bien caliente. Uy, sí. Así era, tú era cuando yo dije, pero no, dije, pues estaba, iba a hacer todo lo demás. Yo creo que ya no. O sea, ojalá. ¿Cuánto no vas a meter tu cabello, ah? Porque tiene mucho color ahorita. Te lo juro. Así es. Ay, no. Y sí, chicas, pues aquí estamos. A pasar una tardecita bonito aquí en la familia. ¿Quién? Aquí con Cristina y sus niños. Así que dice... Dice, aunque así dice... Sí, pobrecita. Y si sí, oga, no. No. No se ahoga, no se ahoga, los perros están mal. ¿Y esto, papá? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mi niña hermosa! ¡Ay, mi niña hermosa! ¡Ay, mi niña hermosa! ¿Qué tal el de ese? ¿La agarras? ¿Cuánto se lo pones? ¡Ay, mi princesa tan bella! ¡Ay, mi niña hermosa 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 hermosa! Pues a comer, Cristina. ¿Ya? Sí. Prepárate unas tostallitas como a ti te gusten. Hay mayonesas. ¿Te trajo la mayonesa a Lopito? Ah, no trajo cuchara. ¿Tiene que traiga una cuchara? ¿Con el cuchillo? Ok. ¡Apá, mira cómo le hace sola! A ver. A ver, espérame. A ver, espérame. Pero el hilo está muy pesado, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mi muchacha! ¿Ella sabe nadar por naturaleza? Mi niña tan hermosa. No la van a dejar soltada de todo manera, Lopita, porque no alcanza a agarrarse y salirse. ¡Por esto tenía su alberca allá, verá que sí! ¡Ay, mi niña bella, tan hermosa, mi muchacha! Le vamos a comprar un salvaviditas. Para perrito. ¡Oh, sí, le puedes tomar un salvaviditas! ¡Ay, mi niña! Agárrala, 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 porque no alcanza, no alcanza a subirse. Si quieran súbala, súbele para allá. Dile que la suba allá en el de ese. Ya, sácala, amor. Por aquel lado, amor, para que no se enreden la de esa. Agárrala. Sácala un ratito, amor, allí, arriba. ¡Ay, mi muchacha! ¡Ay, mi muchacha! ¿Puedo ver eso? ¿Dónde está el otro? ¡Ah, el otro, mi hermano! ¡Va a tumbar acá! ¡Allí, en esa, déchala allí! ¡Ella misma se va a salir de allí! ¡De su alberquita! ¡Esa que es el alberquita de ella! ¿Verdad que sí, mamá Gany? ¡Ay, mi muchacha tan bella y tan hermosa! ¡Uy, sí! ¡Mi tesoro! Pues vamos a comer unos ricos celotitos. Pues aquí ya andamos levantando, chicas. Gracias a Dios nos la pasamos muy bien. Aquí se acaba de ir Cristina con sus hijos. Y pues ya ahorita ya andamos metiendo las cosas. Mi esposo y yo para recoger y para irnos a bañar y para listarnos. Para empezar la semana. La semana. Pues ya está dominguito. Y pues ahorita hay que seguirle, chicas. Ahorita, ahorita las saludo más. Ahorita que estemos allá adentro. Ya que pase todas las cosas. Pase todas las cosas para adentro. ¡Puedo ponerlo en vivo! ¡Gracias!